hola hola amigos aquí estamos en otro vídeo más ya mostrándole lo que es el caldito de res ya salió pues mi mamá ahorita está sacando ya para servirlo a la mesa y a disfrutar el caldito de res pues ahí ya mi mamá está echando lo que es el repollo mamá ya enche el repollo y el plato que estoy sirviendo ahorita un poco calientito si pudiera meter mi mamá meto mi mamá que así es mucho cuesta sale el elote es el elote es el mijoy, la guisquil, la zanahoria y le va a echar la papa ya está cocido ya ya está la papa caldito de res ahí está la carnita ya acompañando el caldo y el caldito ya salió delicioso está mi mamá ya sirviendo el otro plato ya ya saqué el repollo ya eché el elote ya eché el puisquil le voy a echar un pedazo de licoy le voy a sacar el licoy, le voy a sacar el cenahoria vean amigos como quedó el caldito delicioso le voy a sacar la carne pues aquí le voy a echar lo que es la sopa de arroz al caldito que salga delicioso es al gusto de cada uno ya están sirviendo lo que es la comida mi mamá y Daisy y Daisy ahí cuidando su bebé hola bebé hola bebé hola bebé cómo está bebé decí hola nene hola decí hola qué chulo bebé qué chulo bebé decí hola hola cómo están decí espero que se encuentren bien y si pocos meses vas a hablar o año vas a hablar ahí vas a saludar a todos los que son suscriptores decir que se suscriban ahí a nuestro canal Daisy ahí hay Heidi cuidando al nene pues amigo entonces espero que les vaya a gustar nuestro video pues ahí mi mamá ya sirviendo lo que es el caldito de res Daisy también espero que se suscriban a nuestro video se suscriban y le den like ahí a nuestro video y hasta la próxima amigos bendiciones adiós adiós bebé